y bueno continuamos dentro de lo que es el barco lobos acá en su interior podemos ver esta cafetería y si te das cuenta que gran multitud de personas pero mira para poder comprar obtener algo tenés que ser una gran cola profe tenemos al profe de la escuela y les vamos a presentar una gran sorpresa que ya que está aquí para los que no conocen a la esposa a la esposa de cristian a los chapín aquí la tenemos a ver si nos quiere decir algo porque es la maestra de la escuela estoy muy cansada lo cierto dice que a ella no le gusta que la vea mira lo que te trae disfrutar de esa gran caja de poporopos aquí viene el esposo por fin sacó a su esposa bueno vamos a dar otro recorrido por acá es increíble estar dentro de este barco vamos a dar un pequeño recorrido acá dentro del barco vamos a dar un pequeño recorrido por acá vamos a dar un pequeño recorrido va a dar un pequeño recorrido no lo creo que es un niño es increíble no lo creo que es un montón de preguntas pues nos vemos en el próximo recorrido Bueno amigos, esto es impresionante poder ver esta multitud de alumnos y personas adultas que circulan por el interior de este barco. Quiero llevarles esta clase de video ya que cualquiera aparentemente suele decir que es un barco y tal vez hay cosas de mar y todo eso. Pero acá como podemos ver, aparte de ser un barco, tiene dentro de su interior una enorme librería, una enorme cafetería, salones para eventos y muchas clases de lugares o cuartos, no se como llamarles, donde ellos pueden realizar sus diferentes actividades. ¡Suscríbete! 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 Acabamos esta clase de videos. Acá sigue la cantidad de personas que siguen circulando. Miren de donde sale tanta gente. Tantos alumnos que andan recorriendo el interior de este barco. ¡No! 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 ¡Venga, Elena! ¿Lo que pensé? ¡Esos son! ¡Es de quipcios! ¿Es de quipcios? ¡Es de quipcios! ¡Ah, pero tiene que pintar! ¡Sí, sí! ¡Es de quipcios! ¡Sí! ¡Ah, ya no conectamos! ¡Ah! ¡Aquí se puede sitar! ¡Ah, ya no conectamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Ay, no llame! ¡Aquí se puede ayudarte! ¡Ah, está bien! ¡Va! 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 Miren como mensajean las muchachas aquí en Guatemala. Así mensajean, miren esta otra como mensajean. Creo que el teléfono no desaguanta la carga porque le dan duro los mensajes. Saluda a todos los que te están viendo. Diles que aparte de ver el teléfono puedes hacer. Tenía que responder un montón de mensajes de los suscriptores. Pero bueno, me cacharon con las manos en el teléfono. ¿Sabes qué deberías de hacer? Decirle a tus suscriptores que te compren un teléfono más grande. Para que miren más chulas las fotos. No dejes abusar de ellos. Yo me lo compro. Y David, ¿qué nos cuentas? Un poco aburrido, ¿no? Sí. ¿Por qué? Ah, ok. Estoy cansado de tanto trabajo. Ah, pero yo aguanto. Yo aguanto y estoy pidiendo mi agua, ¿sabes? Miren cuánto tomo de mi agua ya. Ya fue bonito ustedes porque después de tanto... Bueno, que esto no es de todos los días. Miren qué gentilidad, yo aquí me pierdo. Y mira, mira a Levi como está entretenido. Mira lo que está haciendo Levi. Como se desaccionó la gran cola que era para que hay que... ¿Cómo fue que se consigue su juego? ¿Sabes? Se coló. Ja, 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 ja. Mira, que es la vida de los niños, ¿no? Mira hasta los ojos. Ahí están jugando. Y mirad hasta las ventanas del barco, mira por si... alguien quiere salir deprisa. Por si alguien quiere salir deprisa, vamos. Al agua. Todo lo que le den duro con un martillo, ya va. es bueno si sabe nadar si no mejor que se quede aquí que grande mira aquí por aquí está la ventana una ventana parecida a la de los aviones pero es un vidrio tan grueso que a la hora de que algo pasara va a salir bien es una ventanita para poder ver este hacia afuera del barco aquí se alcanza a ver allá hay otro barco allá hay otros más pero metete aquí enfocar ahí para que se vea ahí es para que se vea para afuera es una ventanita mira que vaya mira solo que no podemos hacer un zoom para jalar y ver allá al fondo se ve un barco que van van unas cargas arriba bueno amigos aquí estamos este como se le llaman grabándoles desde el interior del barco para esta ventanita para que puedan observar para que puedan observar ya se dieron cuenta todo lo que se vea hacia afuera prácticamente el mar y otros barco pero aquí tenemos esta enorme pieza de un motor no se si se va del motor del barco pero si son piezas enormes como que las tienen aquí del museo para que las miren para que las miren las personas fue que fue la primera que le pusieron a este motor quien sabe aquí andamos amigos y 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 bueno vamos vamos caminos hacia la salida miramos aquí bueno amigos este recorrido casi que se nos termino vamos a ver vamos seguimos acá buscando la salida miren eso Pablo vamos a enfocar lo que hay dentro de esta vitrina manualidades pero están chingidos un premio vistazo a esto que tienen acá vengan acá vamos a ver y 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